Lo de Lola Mora. Maestro, para usted, ¿cuál es el escultor o la escultora más importante que tuvo nuestro país? Y Lola Mora. ¿Por qué? Bueno, una porque es el famoso monumento que hay, pero además por la gran cantidad de obras que tiene, que no está muy difundido. Se conoce especialmente ese tipo de trabajo, una talla hecha en mármol, con mucho esfuerzo, mucha creación. Y bueno, ahí quedó, ¿viste? La Fuente de las Nereidas. La Fuente de las Nereidas, sí. Claro, hay esculturas también en Jujuy, las que van a estar emplazadas en el Congreso. Sí, hay muchas, hay muchas. ¿Y usted qué relación tiene con Lola Mora desde el punto de vista artístico? Bueno, uno como colega, ¿no es cierto? Pero yo tengo un proyecto que se hizo para la escuela Lola Mora, que era un trofeo. Ajá. Se puede ver, ¿no? Sí. A ver, mira. Ah, es como una parte de la Fuente de las Nereidas. Sí, es una parte. Porque para un trofeo hacerlo todo no era conveniente. Había un trofeo hecho por otro colega, pero no daba la imagen. Entonces me lo encargaron a mí. Yo traté de sacar fotos, interpretar un poco, porque, digamos, reproducir en tamaño chico toda la obra era muy trabajosa. Porque el destino de esto, ¿cuál es? Entre los docentes de la escuela Lola Mora, cuando llega el momento de jubilarse, entre los docentes, ¿qué hacen? Le donan, le hacen un regalo. Bueno, esto todos los años, si todos los años se jubilan, se vuelve a reproducir, ¿no es cierto? Gracias.